Buenas tardes a todos Miren que precioso espectáculo aquí En este río de los berros Miren nomás Cuantas tilapias se verán aquí Cuantas le calculan Unas 3000 Miren nomás El puente está lleno Esto es el ranchito de los berros Nombre de Dios grango Y esta es una parte del río Dicen que no es un río Pero bueno yo quiero pensar que es un río Aquí más arriba están los manantiales Pero es un espectáculo Para toda la gente que quiera venir Que belleza Miren nomás Más que refleja un poquito El sol Pero son montones Peces Ajo el puente Miren Que bonito Hola peces Pero por cientos Digo que por miles Aquí fácil son Más de mil peces Más que pues la cámara No tiene la resolución Que tienen los ojos Es un gran cardumen aquí Miren Y aquí se ve mejor Miren nomás Cuantas eran Que les parece Estas en los berros Nombre de Dios Durango México La agua está cristalinta Pero miren Todo el ancho De esta sequía O río Como quieran llamarles Son como unos 4 metros 3 metros y medio de ancho Ese tupe de peces Miren Que bonito Pues aquí no dejan pescar No se ha permitido Pero miren Cuánto pez De veras Bueno para todos ustedes Los que quieran echarse una vuelta Por aquí a berros Miren nomás que bonito Chulada Los berros Nombre de Dios Durango A 35 minutos De Durango De Zacatecas Que será una hora Más o menos De la línea De Zacatecas Alguna hora si acaso 50 minutos Pero miren que bonito Estas son tilapias Nosotros le llamamos carpas Desde chiquillos Pero son tilapias en realidad Son mojarra tilapia Miren nomás Por miles Aquí hay un montón Más arriba Hay otro montón Por eso les digo Que son miles Miren Híjole Que bonito ¿Cuántas serán? Saludos Beratados Me morrí Me encantaba pescar Esto sería un tesoro Para mí